Bueno, estamos aquí porque las autolesiones son un problema de salud pública, que resulta especialmente alarmante y preocupante cuando se dan niños y adolescentes. Tal y como comentaba Ana ahora mismo, las autolesiones, las cortes, las quemaduras, etc. Con las autolesiones la finalidad no es acabar con la propia vida, sino que más bien es un intento de calmar o enmascarar el malestar emocional a través del dolor físico o de comunicarlo. Bueno, sea como sea, es fundamental sumarnos nuestros esfuerzos en la prevención. Es importante señalar que no hay una prevención específica solamente para evitar las conductas autolesivas, sino que la idea es poder implementar programas de prevención de salud mental en general. Hay varios estudios de Neyld y Christiansen que muestran que los centros educativos son uno de los mejores contextos en poderlos implementar. Evidentemente, se debería hacer de forma continuada y sistemática, desde P3 hasta cuarto de ESO, hablando de la etapa de escolarización obligatorio. Por lo tanto, si estamos hablando de hacer esta prevención, es necesario identificar factores de riesgo y los factores de protección de salud mental. De forma muy breve, podríamos especificar factores de riesgo de la familia y del sujeto. Por ejemplo, de la familia, podríamos hablar de un entorno familiar problemático. Abuso de drogas, progenitores con trastornos mentales, embarazos no planificados, desempleo de larga duración, violencia familiar o situaciones de maltrato y abuso, estrés parental, estilo educativo con sobreprotección, con negligencia o con falta de comunicación, etc. Factores de riesgo del sujeto podrían ser factores estresantes, bullying, desórdenes alimenticios, trastornos mentales, baja autoestima, disposición a consumo de drogas o otras adicciones, bajo rendimiento académico. Como factores de protección que comentábamos de la familia, podríamos pensar en disciplina no violenta, contactos sociales, buena articulación del eje parentalidad y con igualidad, del sujeto en habilidades sociales, en buena capacidad de regulación emocional, buena autoestima, una relación no problemática con los iguales. Cuando tenemos estos factores identificados, es fundamental en la escuela disminuir los de riesgo o vulnerabilidad e incrementar los de protección. Esto podría actuar en base a una verdadera prevención primaria versus la detección precoz, que también es muy importante, pero ya tenemos el problema. Ahora bien, me podéis preguntar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo disminuimos los factores de riesgo o incrementamos los de protección? Aquí es clave la educación emocional. Por eso, os quiero hablar de la importancia de la educación emocional iniciada ya en la etapa infantil escolar como segundo escenario fundamental de la vida del niño después de la familia. Hablaré más de la etapa 3-12 en lugar de fragmentar infantil y primaria de forma rígida y arbitraria, porque en gran medida es como para ser más respectuosos, con el ritmo natural y evolutivo del niño o de la niña. Las emociones son omnipresentes en nuestro día a día. Estamos permanentemente expresando emociones con la mirada, con la voz, con los gestos y la gracia de los niños es que todavía no han aprendido a reprimirlas. Eso genera un escenario fantástico para poder ser sentidas y trabajadas, ponerles nombre, tener conciencia emocional, asociarlas a situaciones determinadas, canalizarlas, darles las herramientas de regulación, percibir y entender las emociones de los otros, la empatía y progresivamente poder ir pasando de una expresión más física de las mismas a una más mentalizada, más elaborada y más verbalizada. Todo esto, también como comentaban al principio, evidentemente se tiene que dar con unos límites, con unas líneas rojas. Acompañar no implica que todo vale, por supuesto. Acompañar también implica trabajar la tolerancia a la frustración, en momentos actualmente a la gran olvidada, debido a la actual hiperpaternidad, donde para querer a veces ahorrar a los niños cualquier tipo de sufrimiento, los acabamos haciendo frágiles y vulnerables a las adversidades. Existen múltiples situaciones donde trabajar este acompañamiento emocional a nivel escolar y, por lo tanto, generar factores de protección. Algunas de esas situaciones, claramente relevantes, pero que no siempre les damos la importancia que merecen, podrían ser en la escuela. El trabajo del día a día, el trabajo en grupo, el trabajo individual, las horas de patio, las colonias, las excursiones. Aquí podemos ver cómo se gestionan las dificultades o los retos, la motivación por aprender, la atención si se pide ayuda, cómo se colabora con los demás, las debilidades sociales, las vinculaciones que se establecen. Estas observaciones que se pueden hacer en la escuela, en un espacio tan natural para el niño, como es la clase o el patio, son de gran valor. Es cierto también que en los primeros cursos escolares, al haber poca presión del currículum, se puede priorizar claramente el vínculo, la presencia, el acompañamiento, la confianza y todo el aspecto de desarrollo de hábitos, rutinas, relaciones y emociones. Es como la etapa por excelencia donde empezar a trabajarlo y crear unos buenos fundamentos emocionales y relacionales. Pero tiene que haber continuidad importante y, por supuesto, lo ideal es hacerlo de forma coordinada y con la familia. Otra de las situaciones cotidianas en la escuela de las que nos referimos como factor de protección de salud mental sería cómo recibimos a la familia. Cada mañana es una magnífica oportunidad para tener un contacto estrecho y frecuente con ellas. Si la familia nos tiene confianza, podemos generar una visión compartida de su hijo y mucho más aproximada y comprensiva. Otro punto, fomentar espacios de reflexión grupal en la clase. El buen día de la mañana para hablar de cómo están, cómo se sienten, poder expresar ideas, opiniones, sentimientos de manera respetuosa e impulsando el diálogo. Reflexionar en relación a las dinámicas o los conflictos con los compañeros, etc. Dar tiempo y espacio para hablar de sentimientos, pensamientos y emociones también es darles valor. Otra situación de protección serían las tutorías individuales y temáticas de acompañamiento a los alumnos. Generar este espacio fluido de comunicación, proximidad y confianza individual que nos permite hablar de lo que va bien, de lo que preocupa. Que un niño o un adolescente tenga malestar no implica que esté enfermo. De hecho, puede significar justamente el contrario. Que está conectado, que reflexiona, que tiene dudas, inseguridades, como todos. Y si lo puede pensar y además lo puede compartir, seguro que el propio espacio es terapéutico en sí mismo. Vemos pues que para acompañar y ayudar no siempre es necesario ser un clínico. Otro punto que también os quería comentar de la escuela. Activar un trabajo más preventivo, por ejemplo, de situaciones de acoso. Tenemos el protocolo de sospecha de bullying. Se puede activar cuando haya una sospecha, pero mucho mejor anticiparnos a ella y poder aplicar, nosotros lo estamos haciendo ahora, poder aplicar de forma sistemática sociogramas y hacer intervenciones grupales justamente para evitar o al menos disminuir la posibilidad de aparición de casos. Otro tema fundamental, trabajar en red y coordinadamente con los diferentes servicios de salud. Tenemos el programa Salud y Escuela, coordinarnos con EAP, con CDIAP, CESMIC, CESMIC, CREDI, CREDA, bueno, pediatría, servicios sociales, etc. Y muchos otros para poder abordar un tema tan complejo, de forma eficaz y rápida en las situaciones de riesgo. Fomentar espacios para que los docentes puedan pensar juntos. Un tema que a veces cuesta en la escuela debido a la magnitud de tareas que tenemos. Poder parar, compartir, reflexionar y acompañarse emocionalmente. Las situaciones que nos impactan emocionalmente a todos. A menudo nos desbordan. Y cuando estamos desbordados no podemos pensar. Este acompañamiento entre nosotros, entendido como una, a veces no como un gran mensaje, sino solamente como una presencia, un estar, un escuchar, un compartir, es fundamental para poder recuperar la capacidad de pensar. Vemos pues como el desarrollo de la salud mental en la escuela es una cuestión de corresponsabilidad. Trabajar en equipo, entre profesionales, con la familia y el propio alumno, aporta estabilidad a los pequeños y a los grandes. Ahora bien, ante la falta de recursos que nos caracteriza en nuestro sector, para implementar eficazmente estas ideas, es necesaria una buena dosis de ingenio. La creatividad que tanto valoramos a nuestros alumnos, también la tenemos que desarrollar los profesionales. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando, estamos poniendo en marcha un nuevo espacio de estenoterapia para paliar, en cierta medida, los pocos recursos asistenciales. En definitiva, los objetivos de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora son reforzar los fundamentos para una buena autoestima, para la autonomía y para unas buenas relaciones con los iguales y con los adultos. Pensamos que los puntos expuestos pueden ser herramientas para disminuir futuras conductas de riesgo y ejercer cierta prevención primaria a los posibles trastornos mentales. Sabemos que los sufrimientos y los malestares son inherentes a la vida, pero un buen acompañamiento, un buen trabajo de acompañamiento emocional, seguro que puede ayudar a encarar el malestar y que esto no se convierta en un trastorno. Bueno, desafortunadamente, este acompañamiento y esta mirada más holística a los niños no siempre es suficiente. A veces, todos lo sabemos, hay complejidades relacionales en las que no podemos llevar, pero en todo caso, las tareas propuestas nos permitirán percibir de forma más precoz las dificultades o la presencia reveladora del síntoma y, por lo tanto, poder articular los recursos especializados, externos y de forma continuada.